A ver, ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? Vamos por ahí. A ver, ¿qué? A ver. A ver. ¡Vá a la cara para atrás! Claro, po! Pa, la camión. A ver. Va a dejar un poco. Claro, po. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!